Un parón en la agenda política de hoy en Dando Caña y vamos a hablar de sanidad porque existe un proyecto para obtener una radiografía de los cuidados paliativos en España. Fíjense, los últimos datos sobre los recursos existentes en nuestro país son del año 2017. Hace siete años que no tenemos unas cifras con las que poder observar y tener una mirada clara de los cuidados paliativos en nuestro país. Tenemos conexión directo con Mara Castillo, ella es enfermera hospitalaria y presidente de la Fundación Dignia. Mara, muy buenas tardes. Buenas tardes. La Fundación Dignia ha firmado este proyecto con la Sociedad Española de Cuidados Paliativos con el que en el último trimestre de este año se va a presentar el informe sobre la situación de los cuidados paliativos en España. ¿Para qué va a servir este estudio? Pues os cuento un poquito. En España la sanidad depende de las autonomías y en esta ocasión lo que vemos es que depende de dónde vivas el acceso a los cuidados paliativos es diferente y el morir bien no puede depender de dónde estés viviendo. Entonces lo que buscamos es tener un diagnóstico real de cómo está cada autonomía con unos criterios reales y unificados. Para que os deis cuenta España es el país 31, dentro de los 51 países europeos, de acceso a los cuidados paliativos. Entonces lo importante es saber en qué punto está cada autonomía y luego todos juntos planificar unas medidas de mejora y ver hacia dónde vamos. El estudio va a ser una herramienta imprescindible para poder ofrecer unos cuidados paliativos óptimos y para todos. ¿Hay temor o indicios de que este nuevo estudio pudo ofrecer una imagen alarmante sobre el acceso a estos cuidados paliativos? Según su fundación, solo el 14% de las personas en el mundo que los necesitan los están recibiendo. Pues no sé si utilizaría la palabra alarmante, pero sí que es verdad que nos va a abrir los ojos y nos va a hacer conscientes de una realidad, que es la falta de recursos. Por ejemplo, en España mueren cerca de 80.000 personas sin poder acceder a esos cuidados paliativos y en 10 años esta cifra se va a duplicar. ¿Por qué? Pues por el aumento de la esperanza de vida, por el aumento de enfermedades crónicas, por la soledad y ya no es sólo el acceso a esa parte de cuidados asistenciales médicos, sino también es la atención psicológica, la atención social, la espiritual y la familiar. Es decir, esa atención de 360 grados a la persona que sufre. Este panorama nos lleva a otra pregunta. ¿Hay formación suficiente para esas personas que han de desempeñarse en cuidados paliativos? Pues yo diría que lo primero es formar y concienciar a las personas, al ciudadano en general, de que existen esos cuidados paliativos y de que tienen el derecho a acceder a ellos. Entonces, para eso es necesario que los mismos profesionales sean de la especialidad que sean, sepan de la existencia de los cuidados paliativos y les puedan ofrecer a los pacientes y a sus familiares una hoja de ruta de cómo acceder a ellos. Entonces, para eso necesitamos profesionales bien formados. Y, por supuesto, para dar unos cuidados paliativos profesionales, necesitamos profesionales específicos con la especialidad de cuidados paliativos. Para que os hagáis una idea de la realidad que vivimos en España, en las universidades de medicina, de las 42 escuelas, existen sólo 22 que ofrecen formación en cuidados paliativos y de esas 22, sólo 4 ofrecen esa formación de manera obligatoria. Y en las escuelas de enfermería, de las 112 que existen, 69 ofrecen formación en cuidados paliativos, pero sólo un 48% lo hace de forma obligatoria. Entonces, bueno, y en mi opinión también es importante formar, no sólo a los profesionales de sanidad, sino también formar a las personas en general, al ciudadano, a ese cuidador, que es el que va a estar en los últimos momentos y va a pasar más tiempo con la persona que sufre. Se trata de ofrecer cuidados y de que aprendamos a cuidarnos los unos de los otros. La radiografía del estado de los cuidados paliativos en España es sólo una de las acciones y también van a poner esfuerzos en otras dimensiones, como por ejemplo, el acompañamiento espiritual. Efectivamente. Aquí hay que pensar que la persona no es sólo una parte física. Cada ser humano, tengas la creencia que tengas, eres una parte física y una parte emocional o espiritual. Entonces, si tratamos sólo la parte del dolor físico y no tratamos la parte espiritual, eso va a afectar al cuidado y a la paz del paciente. Entonces, es igual de importante tratar un síntoma, quitar un dolor, etc. E igual de importante tratar esa parte espiritual. Nuestra experiencia nos dice que las personas que mueren con esa parte espiritual en paz, por así decirlo, mueren de otra manera y sobre todo que le dejan a la familia ese consuelo de la paz, porque la muerte afecta no sólo al paciente, sino también a su entorno y a sus familiares. En resumen, yo lo que diría es que los cuidados paliativos es una realidad que vamos a vivir todos, un derecho que tenemos todos también de recibirlo y para ello necesitamos profesionales concienciados, bien formados y muy bien preparados. Como dice nuestro lema, cuidar la vida siempre. Para acabar, podría decir una frase que dice la enfermera Virginia Henderson, que dice Si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Y si no puedes consolar, acompaña. Gracias y enhorabuena por esta iniciativa.